Desde el temblor que hubo en el 2017, sabemos muy bien que fue algo muy fuerte, no solamente en estas zonas, sino en gran parte de las ciudades. A raíz de eso empezaron a verse las cosas. El suelo se mueve y las paredes se agrietan. Es la unidad Condominio San Juan, ubicada al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. A veces, fíjese que sí, se oye así como que truena. Luego hasta le digo a mi hijo, ¿qué es eso? ¿Qué se oyó? Como un tronido, pero yo hasta pienso que va a temblar si nos ponemos así como en guardia. De los 83 edificios que la conforman con 12 departamentos cada uno, 31 se encuentran en alto riesgo de acuerdo a un dictamen realizado por Protección Civil Estatal. En este edificio donde yo me encuentro ya fue considerado por Protección Civil como de riesgo muy alto. Y es que miren, la separación entre la estructura de las escaleras con la pared de los edificios de los cuartos es muy grande. Incluso se alcanzan a ver los cables de energía eléctrica. Esto, por supuesto, es sumamente riesgoso. Algunos han gastado hasta 80 mil pesos en reparaciones. La misma constructora ha intentado resarcir los daños en las calles, pero todo es en vano. Sobre todo, pues una reubicación sería lo más apropiado, por el alto riesgo que tenemos. Acá en todos los dictámenes que ya salieron, nosotros estamos en la zona de alto riesgo. Las autoridades municipales señalan que aunque es posible construir en esa zona, y por eso se expidió el permiso en el 2007, realizarán un estudio riguroso para conocer cuál ha sido el problema. Son más de 900 familias las que se encuentran en la zozobra, inseguros ante un sismo, preocupados por perder lo que muchos años pagaron de manera legal, soñando con un patrimonio para su familia. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.